En 1980, el Consejo de Ministros instituyó el 20 de octubre como Día de la Cultura Cubana en conmemoración del 20 de octubre de 1868, fecha en que el pueblo entonó por vez primera el himno nacional. Por tal motivo, trabajadores del sector de la cultura en Pilón efectuaron matutino especial en honor a la fecha en los predios de la institución municipal. También los trabajadores de la sede del partido en este territorio, de conjunto con los organismos políticos y de masas, realizaron su actividad en homenaje a tan importante acontecimiento. El Día de la Cultura Cubana es una fecha de celebraciones. La tradición y la historia se unen a un proceso de transculturación arraigado a la nación. Con la presencia de las máximas autoridades partidistas y de gobierno y una representación del pueblo de Medialuna, inició la Jornada de la Cultura Cubana. Los presentes disfrutaron del talento artístico local, ese que está presente en cada momento importante del territorio. La Jornada Nacional es el espacio para homenajear y rendir tributos a los procesos de la patria y tiene como momento culminante el 20 de octubre, día en que fue entonado por primera vez nuestro himno nacional. Humberto Arzuaga, en directo.